Buenas tardes, diputadas, diputados, saludo a la mesa, bienvenida secretaria Paulina Alejandra del Moral. La secretaria aquí nos ha venido a plantear que hay un estado color de rosa y ha comenzado de mala manera porque hizo un juramento de decir la verdad y comenzó mintiendo de manera clara, habla de que se ha rebasado el asistencialismo. Quienes estamos recorriendo las comunidades constatamos que tal vez puede tener razón si se refiere a rebasar en el sentido de perfeccionar el asistencialismo, porque el salario rosa ha perfeccionado el asistencialismo, el clientelismo y no ha venido a ayudar a superar la situación de pobreza de millones de familias mexiquenses. Ha mentido al hablar de independencia económica con un pago, un apoyo de dos mil cuatrocientos pesos al bimestre, mil doscientos al mes, que está condicionado en todos los aspectos, porque se le obliga a las mujeres que son beneficiadas a que tienen que acudir a actos, a eventos del gobernador y del partido al que pertenece. Es contrastante notar que el gobierno de México ha logrado impulsar programas verdaderamente de bienestar, no asistencialistas. Programa de discapacidad, que por cierto cuando la 4T llegue al Estado de México, como en otras entidades será universal, el programa adultos mayores, que también es universal y que esa es la manera de erradicar el asistencialismo y el clientelismo, universalizando la política pública, no condicionándola, no sometiendo al pueblo del Estado de México. El bienestar social es una de las tareas más nobles de toda administración pública. En este recinto hemos presenciado la comparecencia del resto de los titulares de las dependencias de gobierno, las cuales tienen a su cargo, sin duda alguna, labores necesarias para la cristalización de los derechos sociales de las y los mexiquenses. No obstante, usted, como sus antecesores, ha sostenido una política social vista como mera promotora de oportunidades que alimenta la individualidad, con beneficios clientelares para el régimen que ha gobernado, mal gobernado, que ha sometido durante 82 años al pueblo con rasgos autoritarios aquí en el Estado de México. La cuarta transformación vista y contrasta de esta visión. Por el contrario, quienes la construimos, asumimos la tarea de cambiar la visión de la política social, por una política promotora del bienestar y los derechos de las personas y su entorno, priorizando a grupos sociales históricamente desprotegidos, desposeídos y hasta discriminados, y andonos por la máxima de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera, y si es que alguien se queda tenderle la mano. Su nombramiento como titular de la Secretaría de Desarrollo Social viene a confirmar mi argumento, pues basta recordar una de sus apariciones más recientes, el pasado 8 de agosto, en un noticiero, donde habló del salario rosa y sus logros, y que de paso aprovechó para manifestarse, manifestar, sobre la gubernatura del Estado de México lo siguiente, y cito, no solo la quiero, la trabajo y la construyo. Vamos a seguir caminando el Estado. Diputado, permítame un segundo. Le recuerdo a la Asamblea que no se puede establecer diálogo entre el orador y los integrantes de la Asamblea. Por favor, diputado, continúe con el uso de la palabra. Es claro que su partido no ha encontrado mejor vía para pretender coaccionar la voluntad democrática de las y los mexiquenses, sino a través del uso clientelar de los programas sociales. Si la austeridad y la prioridad fuera el bienestar del pueblo mexiquense, la historia sería distinta para más de 8 millones 342 mil mexiquenses en pobreza extrema y moderada. Tendrían acceso a políticas públicas integrales, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, y no a pensiones bimestrales o ayudaditas otorgadas de manera discrecional, condicionada y coaccionada. Nuestros recorridos casa por casa nos han dejado testimonio de mujeres beneficiarias que por miedo o necesidad no alzan la voz. Respecto a la forma en que son obligadas a participar activamente, más en épocas electorales, en la estructura fantasma llamada procura, la cual ha funcionado a lo largo de secciones priistas con distintos nombres territorialmente, bajo el liderazgo de José Eduardo Flores Marín, subsecretario del Valle de Toluca, según informes obtenidos del portal Hipomex a julio del 2022. Personaje que se ha dedicado a generar una base electoral en favor de los intereses priistas y del masistas, cuyo trabajo se ve apoyado por un coordinador operativo, uno regional, coordinadores municipales, promotores territoriales, enlaces comunitarios y gestoras sociales. Estas últimas son a las que se les condiciona su permanencia en el programa estrella salario rosa, mientras que las demás figuras se presume son pagadas por outsourcing. Y aquí está la estructura como está definida, es una estructura fantasma y también a las beneficiarias se les paga o se les condiciona con el salario rosa. Hago referencia a este indicador tan específico porque el programa estandarte de esta administración, el cual se menciona en cualquier medio de comunicación, es el llamado salario rosa, que tiene supuestamente como objetivo contribuir al ingreso económico de las mujeres entre 18 y 59 años. Asimismo, del indicador de carencia por exceso a la alimentación entre 2002 y 2014, hubo un incremento de 4.2% de la población en dicha situación. Entre 2014 y 2016, una marginal reducción de apenas el 0.05% y de un punto porcentual en el periodo que fue de 2016 a 2018. Es clara la insuficiencia del programa de familias fuertes, canastas Edomex y niñez indígena. Aún más cuestionable es el propio programa con el que se entregan apoyos en aparatos funcionales como dato ilustrativo. Tan sólo en Aucalpan, los datos estadísticos del Inegi, refieren que tenemos una población de 34.377 personas con algún tipo de discapacidad. Y ustedes vienen e informan que han entregado 366 sillas de ruedas, 327 muletas, 800 andadoras y 451 bastones en 121 municipios de la entidad, a fin de mejorar la calidad de vida de 1.944 personas. Peor aún, la inexistente implementación de políticas públicas integrales en favor de las juventudes mexiquenses. Y ahí está el reporte. 6 mil apoyos por 6 mil pesos que representan menos del 1% de la población cuando la juventud representa prácticamente el 38% de la población. Desde esta diputación, de manera oportuna denunciamos la falta de presupuesto de manera que esté dirigida concisa al sector de la juventud. Y quiero decir al diputado Jesús Isidro Modelo Mercado... Permítame un segundo diputado. Esta presidencia está aplicando con flexibilidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Estamos casi por concluir este ejercicio de comparecencia. Les pido estar atentos al orador. Continúe. Diputado, lo que usted hace, sus comentarios de que si un joven recibe una beca y la gasta en unos tacos, es un comentario clasista. Es un comentario que viene a denostar a nuestra juventud y eso es de donde venimos huyendo. Podría analizar cada uno de los indicadores del Coneval y referir que hemos tenido avances marginales en paliar los problemas de raíz, pero más marginal el reflejo de mejoras en las circunstancias de vida de las y los mexiquenses, quienes no están siendo realmente beneficiados. En esta máxima tribuna, en la que las y los mexiquenses deben de estar dignamente representadas y representados, le digo a usted y al gobierno, del gobernador Alfredo del Mazo, ya basta de ver en la población más vulnerable un nicho de oportunidad para beneficio electoral. Con la pobreza no se juega, con los anhelos de un futuro mejor no se trafica. No condenemos a quienes más no necesitan a condiciones marginales, porque incluso la propia visión de su política reproduce estereotipos. No empodera realmente a las mujeres y mantiene las brechas de desigualdad abiertas e inamovibles. Secretaria, ante sus claras pretensiones por contender por la gubernatura del Estado de México, su privilegiado acceso a los recursos implementados a través de los programas sociales y la desafortunada historia del uso clientelar de los mismos que tiene como mayor exponente el caso Monex. Quiero preguntarle, uno, sobre el programa denominado Salario Rosa, con base en la lectura del apartado de obligaciones de las beneficiadas, que habla medularmente de desarrollar actividades comunitarias y que se reconoce aisladamente existen acciones que presumiblemente realizan beneficiarias de este programa sin que éstas sean reportadas dentro de un informe enviado a esta legislatura. Mis preguntas son, ¿cuál es el trabajo comunitario que se realiza? ¿Cuál es el impacto cualitativo que se espera de esta obligatoriedad y cómo se mide? ¿Y cuáles son las comunidades que mayormente se han visto beneficiadas por esto? Porque principalmente vemos el caudal de beneficiarias en eventos masivos del gobierno del Estado o en eventos del PRI y en redes sociales manifestando su apoyo y agradecimiento por tan emblemática política pública. Le pido que ya concluya, se está usted alejando del tema de la comparecencia, tiene cuatro minutos más de lo que se le concedió en el acuerdo. Prohibiéndoles participar en cualquier otro ejercicio democrático que no sea afín a ustedes. Dos, con su arribo, ¿qué ha cambiado o qué va a cambiar en política pública en materia de desarrollo social? ¿O solo venimos a dar continuidad a su insuficiente y electoral política de desarrollo social para recorrer los 125 municipios adelantándose a los tiempos electorales con una campaña disfrazada de entrega de apoyos sociales? Diputado Montoya, le ruego ya concluir su intervención. Duplique el tiempo que concede el acuerdo que aprobó esta soberanía. Por favor, concluya. ¿Cómo va a garantizar que sus acciones en los próximos meses no estarán enfocadas exclusivamente en afianzar una base electoral? Y por otra parte, quisiera saber si para el presente año o el siguiente, tiene contemplado establecer una convocatoria de registro o reincorporación de personas beneficiarias de los programas de desarrollo social, porque las que ha habido hasta la fecha, misteriosamente, no ha habido cupo para quien se quiere inscribir. Diputado, permítame un segundo. Diputado, ya ha excedido usted el tiempo concedido. Le ruego comedidamente concluya su intervención. ¿Dónde se difunden las convocatorias de los programas sociales? Diputado, permítame un segundo. A ver, esta presidencia, esta presidencia se dirige con respeto a sus compañeros diputados y diputadas, para que guarden orden y atentan... ¿Dónde se difunden las convocatorias de los programas sociales? Pedimos la difusión, no la publicación, porque es un reclamo constante de la población. El día de ayer, uno de sus homólogos refirió que no era momento de estar avanzando en esta visión. Si me permiten, solamente, para terminar, para terminar, secretaria, esto es lo que usted ha estado haciendo, una campaña disfrazada por recursos públicos. Diputado, diputado Isaac Montoya, le recuerdo que esta comparecencia tiene su tema en el informe presentado por el gobernador del Mazo. Se está usted alejando del sentido de la comparecencia, que además ya duplicó el tiempo concedido por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Le ruego encarecidamente que concluya su intervención. Secretaria, señoras y señores diputados, señoras y señores diputados, esta presidencia se dirige a ustedes para pedirles, nos conduzcamos con orden y con respeto. Secretaria, usted ha hecho una campaña disfrazada en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, con espectaculares y pautas publicitarias. Diputado, por favor concluya en este acto. Si quiere, aquí está la filia zona morena, ya que quiere acercarse tanto al presidente y al presidente. Diputado, le ruego que concluya o voy a tener que ordenar que se le retire el sonido a su micrófono. Por ética, por moral, lo que debe hacer es renunciar. La secretaria debe renunciar. Compañeras y compañeros diputados, esta presidencia... Compañeras y compañeros...